¡Más bien, muero! ¡Mierda, por favor! Es un bolito que está cerca de tu casa Me trae de nuevo hasta que el tiempo tan querido Le mueve sin voz que le va a poder elementar Me trae de nuevo hasta que el tiempo tan querido A veces así se quiere lo que le pido A contemplarlo desde abajo hacia la cumbre Y de repente se me arrasa de estos solos Con las lágrimas que quejan como lujos De la cintura de vida se abrieron Para no seguir a que el tiempo tan querido A veces pienso que va a sentir a matarme A veces así, allá del cielo, allá del cielo Y de pronto me acuerdo, chiquita ¡No más me acuerdo! ¡Dónde está el cherudito! 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 ¡Que no me acuerdo que el tiempo tan querido A veces pienso, carajo ya está de cañer, para eso sí, ayer es que me ha pasado de todo. A veces pienso, carajo ya está de cañer, para eso sí, ayer es que me ha pasado de todo. A veces pienso, carajo ya está de cañer, para eso sí, ayer es que me ha pasado de todo.